Compañero, José Manuel García Bautista, buenas madrugadas, ¿dónde estás ahora? ¿Y qué? Ahora soy en un pasillo. ¿La alarma? Lo que escucha de fondo es la alarma detectando algo. Yo como a mí se nos escucha... ¿Eso qué ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé, ahora mismo está haciendo una noche bastante... ¿Eso ha sido una especie como de cerrojazos, de portazos ahora mismo? Sí, es que los cerrojos se están abriendo, se están cerrando. Son historias que a veces pasan sin pena ni gloria y otras que sin embargo van creciendo. Vamos a tener hoy casos, dos de ellos, francamente creo que dignos de tener en cuenta. Uno parece que es real, rotundamente real, que está ocurriendo, que está pasando y que las gentes y las personas están viviendo en su propia carne hechos que no pueden explicar. Personas como cualquiera de nosotros. Y sin embargo también esta semana, la agencia EFE, los periódicos, las revistas, hablaban de un caso en Alicante, en Elda, muy espectacular. Objetos rotos, movimiento de todo tipo de enseres... La investigación de investigadores que van a estar hoy aquí, nos dicen que es un fraude. Por lo tanto, por increíble que parezca, las casas malditas e encantadas, como queréis llamarlo, tienen también su cara y su cruz. Casos reales que siguen ahí con gente angustiada y otros que siendo perfectamente fraudulentos, parece que quieren hacer negocio con el misterio. Y como aquí no nos casamos absolutamente con nadie, vamos a hacer que vosotros tengáis las dos perspectivas. Y sobre todo, abrid los micros esta noche para que los investigadores, los que están allí, los que saben de estos temas realmente, nos cuenten qué diferencia hay. ¿Cuándo una casa encantada es encantada de verdad, vamos a llamarlo así? ¿O cuándo todo es su gestión? ¿O cosas peores? Aquí estamos, todo el equipo, en una noche más larga de lo normal, porque vamos a hacer una cosa que creemos que es histórica en la radio. Vamos a estar dentro de uno de estos lugares. En Sevilla vamos a estar dentro de un local donde están ocurriendo fenómenos extraños. Ahora mismo, un local que ya fue motivo de noticia en Milenio III hace unos meses, y ahí van a estar nuestros compañeros comandados por José Manuel García Bautista. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Eter Jiménez, y a los mandos de la nave del misterio, como no, el maestro Juanma Frasquet. Y antes de nada, porque hay cosas muy especiales, muy importantes, la información que ya va a ser habitual, la forma de contacto, la vía directa con todos vosotros, nos hemos quedado alucinados, sorprendidos, maravillados por la cantidad de casos, de historias, de documentos que nos habéis hecho saber a través del SMS, y tengo que repetirlo, vamos a ponernos en contacto con todos vosotros, y vamos a hacerlo por una cosa muy sencilla, porque creemos que tenéis una información alucinante. Toda esta semana, todo este equipo ha estado trabajando para intentar ponernos en contacto con algunos de vosotros. Y saber mucho más, y que seáis corresponsables de este programa, un recibimiento alucinante. Carmen, los datos. Pues nos tienen que enviar a través de su teléfono móvil, con esos mensajes SMS, al 7640, 7640, palabra clave, milenio, espacio, y el texto que nos quieran poner. Las preguntas, las opiniones, sus propios casos, daremos buena cuenta de todos ellos. Luego, por supuesto, vendrá Katia Rocha para ir leyendo los mejores, los más destacados. Sabéis que el domingo madrugado hacemos los 10 más destacados. Nos estáis dejando alucinados, con vuestro nivel de conocimientos, con vuestras dudas, planteando programas. Hoy os hago una pregunta, y haremos una estadística. Casas encantadas. ¿Casas que son malditas de verdad? ¿Hay maldiciones del pasado que se prolongan en fenómenos extraños? ¿O sugestión? ¿O fraude? ¿Casas encantadas? ¿Sí o no? A ese 7640, milenio, y lo que queráis. Y ahora, antes de conectar con la unidad móvil, con nuestros compañeros de Sevilla, que están ahí, que nos han contado que están en un lugar, el restaurante de Viandas, donde ya pasaron cosas hace muy pocas semanas, esta misma tarde, a las 3 de la tarde, han ocurrido cosas sensacionales, nos lo van a contar ellos. Vamos a vivir esta noche dentro de una casa encantada, así de claro. Ni más ni menos. Milenio 3 intenta ya hacer carambola con estos temas, e ir dando un salto mortal. Pero antes, una cosa muy importante. Durante toda esta semana, compañeros, amigos, que seguís Milenio 3 y la cadena SER, os vais a encontrar con una promoción, con un anuncio muy importante. Estamos preparando ya algo que creemos que va a ser sensacional. La semana que viene, un tema increíble, un tema que os impactó. La semana que viene vamos a hacer historia, porque vamos a poder preguntar al programa informático más polémico de todos los tiempos. A partir de estos 7 días, vais a escuchar en todos los programas de la SER, esta promoción, este anuncio. Escuchadlo atentamente, y ya empezamos a recibir vuestras llamadas. Fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están codificadas en el código secreto de la Biblia con la misma fecha. Año 2006. El programa informático que ha provocado gran revuelo mundial, y que utilizaremos en vivo en Milenio 3. Ahora, por vez primera, usted puede preguntar al código secreto de la Biblia. Envíe su mensaje al 7640 con la palabra clave, Milenio, espacio y su pregunta. Coste de la llamada 60 céntimos masivo. Milenio 3. Los viernes de una y media a tres de la madrugada, y en la noche del domingo, de tres a cuatro. Con Iker Jiménez. Cadena SER. El estudio de uno de la cadena SER es más sombrío que nunca esta noche. Ya lo sabéis, ni más ni menos, la próxima semana, aquí, con informáticos, con programas, tecleando vuestras preguntas, han conseguido traducir el código secreto de la Biblia, tres mil años de misterio. Se habla de Torres Gemelas, de Fin del Mundo, de Bin Laden, de Adolf Hitler, de lo que va a pasar. Por vez primera en la historia, vais a poder preguntar vosotros a ese increíble, complejo programa informático que parece que sabe todo. El código secreto de la Biblia. Teléfonos abiertos, S7-640, a partir de ya. Carmen, el restaurante de Andas fue noticia. Había fenómenos misteriosos, empezaban a producirse, y nuestros compañeros comandados por José Manuel García Bautista, que incluso ponían cámaras de vídeo, y captaban cosas, sobre todo en una tercera planta, deshabitaba de ese lugar, y la gente a nivel de angustia importante, ¿no? Pues la verdad es que sí, ya fue noticia aquí en Milenio 3, tratamos el tema, incluso tuvimos a los principales testigos, pero queríamos hacer una cosa pionera, como vamos a realizar esta noche. Vamos a estar en un restaurante, que presuntamente está encantado, y donde esta misma tarde, y que mientras se montaba, pues con la unidad móvil de la cadena CER de Sevilla, han estado pasando cosas extrañas. ¿Esta misma? Esta misma tarde, yo hace apenas media hora, hablaba con José Manuel García Bautista, y él me decía, pues, que ha sido imposible, por ejemplo, poner micrófonos inalámbricos, porque todas las baterías de estos se descargaban. También han oído una especie de musiquilla, sombras que se movían, ahora él mismo en persona nos lo contará. Todos atentos, amigos, tenemos en Radio Sevilla, por si cualquier cosa, aquí conjuntado con nuestro maestro Juan Mofrasquet, tenemos allí a otro José Manuel García, en Radio Sevilla, el que saludamos desde aquí, por supuesto, a los técnicos de exteriores, Manolo Arenas y Antonio González. Y allí, en el lugar del misterio, nuestro compañero, nuestro corresponsal, José Manuel García Bautista, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, ¿y qué? Bueno, ¿cómo estáis? Oye, hazme una fotografía, ¿dónde estás? ¿Qué ocurre? Está la gente en vilo, hablamos un día de ese restaurante, ahora Carmen nos contará un poco la historia que tiene, pero primero, ante todo, José, ¿qué os ha ocurrido hace escasos minutos? ¿Qué está pasando? Pues, te comento ahí que estamos en el restaurante Vianda, en pleno corazón de Sevilla, y esta tarde, esta tarde-noche, preparando todo el equipo que tenemos desplegado en la última planta, pues, ha sido curioso porque hemos comenzado con los micros, hemos tenido multitud de problemas, se nos descargaban las baterías, y, estando en una de las habitaciones, hemos comenzado a sentir una musiquilla, una musiquilla que no surgía de ningún sitio. ¿Dentro del edificio te refieres? Dentro del edificio. Y, y es curioso porque, estando, escuchando esta musiquilla, hemos, hemos visto pasar una sombra, claramente, por, por la última, en la última habitación, ¿no? en, en unas pequeñas habitaciones oscuras que hay, y, y la verdad es que nos ha, nos ha impresionado bastante, ¿no? ¿A qué hora sería esto, José, más o menos, a lo largo de la noche? ¿A qué hora más o menos? Esto ha sido sobre las once menos cuarto, más o menos, de la noche. Y esta sombra, compañero, es la misma que definían ya muchos testigos, eh, que pudimos escuchar en su día, y que habían visto con sus propios ojos, en diferentes meses. Efectivamente, Iker, efectivamente, una, una sombra, algo como si la estuviera provocando un cuerpo, que evidentemente no está, y que deja esa estela, ¿no? Que, que se ve pasar, y que la verdad es que desconcierta, ¿no? Desconcierta porque realmente no sabes que la está originando. El sonido nos llega perfectamente, compañeros, gran labor, porque vamos a vivir, estamos ahí, estamos con vosotros. Eh, antes de nada, José, si me permitís, y todos los amigos de Radio Sevilla, en esta operación pionera, nunca un programa ha empezado desde una, desde un lugar donde están pasando fenómenos extraños. Importante, todos muy atentos, Carmen nos va a contar rápidamente la historia, brevemente, de ese lugar donde están pasando cosas extrañas. Hacia 1985, en la calle Arguijo número 3, donde hoy en día está situado el restaurante Las Viandas, se alzaba la fábrica y tienda de tejidos Prada. Tres años más tarde es vendida, y allí se instala el mesón Barbarillo, donde además de servir comidas, también se podían alquilar habitaciones, para todo aquel que así lo solicitara. Es entonces, y hasta 1995, cuando se comienza a hablar de que grupos esotéricos sevillanos, se reúnen en estas estancias, para realizar sus sesiones de Ouija, y que comienzan a producirse fenómenos extraños. En 1995, el local pasa a manos de Regina Dallón, que instala allí su restaurante Las Nuevas Columnas, donde al parecer se produjo una muerte extraña. Ya en el año 2000 se instala el restaurante Las Viandas, pero durante las horas de renovación del local, comienzan a ocurrir fenómenos inexplicables, herramientas que cambian de sitio de un día para otro, o desaparecen, movimientos de objetos, cambios bruscos de temperatura, sombras fantasmales, que aparecen y desaparecen, fenómenos que en los últimos meses, se han intensificado, y que pese a quien pese, aún continúan. Ahí están nuestros amigos, en ese lugar, José Manuel, ¿podrías hacernos una fotografía del sitio exacto donde estás, y por qué lo has elegido, para empezar esta conexión? Pues estamos en la planta baja, la planta baja del local. Estamos justo enfrente de una puerta, una puerta de rumbre, que da paso a lo que son las escaleras de acceso a la planta primera y a la planta segunda, donde digamos que los fenómenos van creciendo en intensidad a medida que subimos hacia arriba, ¿verdad? Ahora mismo estamos en la planta baja, estamos junto con el propietario. ¿Es un sitio grande, José? ¿Es un sitio amplio, o es un lugar más estrecho para que nos lo imaginemos? No, el lugar donde estoy yo ahora mismo, es un lugar amplio, un lugar bastante amplio, con varias mesas, alto, está separado de la estancia, donde tienen una barra también, donde también sirven aperitivos y copas, y justo a la vera de la puerta, donde tienen ubicada la terraza. Un lugar amplio, un lugar sin ecos, un lugar que se presta bastante bien a la investigación, y a medida, como te comentaba, a medida que vamos subiendo, la fisionomía del local cambia, que ya en una posterior descripción, si te parece bien, pues te iré diciendo cómo son esos sitios, ¿no? Es curioso porque también hemos colocado varios volumétricos, varias alarmas, y hasta hace instantes han estado saltando, como si estuvieran, bueno, detectando algo. Es un fenómeno, José Manuel, que algunos testigos, cuando adelantábamos en verano, lo que empezaba a ocurrir en este lugar, nos decía muchas personas, ¿no? Que había una, sobre todo una tercera planta, donde las alarmas saltaban, como si detectasen algo, sin ningún motivo. Efectivamente, Iker. Efectivamente, porque en la última planta, es donde el volumétrico capta algo, capta algo, y no lo capta en ninguno de las otras dos alarmas, que están ubicadas, en la planta baja y en la primera planta, y la alarma se dispara. Securitas, que es en este caso, la empresa que lleva la seguridad del local, pues la verdad es que no sabe explicar, a qué se debe eso, pero sin embargo, esas alarmas saltan. Nosotros hoy hemos traído un equipo de seguridad, un equipo que también capta movimiento, y te puedo garantizar que a esta hora, Iker, están saltando en la última planta. Sin embargo, en la última planta no hay nadie. Ahora mismo está ocurriendo. Efectivamente. Tenemos algún testigo, ya tiene seleccionado José Manuel, vamos a ir en sus botes, comprobando lo que es el miedo, la angustia, de un caso real, repito, un caso real, inexplicable, la otra cara, los fenómenos que no son reales, los escucharemos después del informativo. José Manuel, ¿tienes alguien ya para comentarnos? Te voy a pasar ahora con el propietario del local, que te puedo hacer un amplio mapa de lo que están viviendo aquí en estos últimos días, Iker. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre es... Francisco Javier. Francisco Javier, usted es el dueño de este restaurante, que ha saltado la polémica en Sevilla, porque parece que ocurren cosas. O sea, ¿y están pasando realmente? ¿Se usted hace de que ha podido encontrarse con alguna de estas cosas? Yo le puedo decir el inicio, cuando realizamos las obras, el contratista, pues se quejaba de que desaparecían las herramientas, todo el material, e incluso me presenté, me presenté un día en la obra, en el contexto de edificio abierto, busqué a los aveniles por los aledaños, pensando que estaban desayunando, y... cual fue mi sorpresa, cuando los avengrinos no habían venido a trabajar, porque estaban de fiesta en su pueblo. Por lo tanto, denunciamos a la policía, que nos habían abierto el establecimiento, con la mayor sorpresa de que, pues, la policía hicieron las investigaciones oportunas, y no detectaban que hubieran entrado más bien. O sea, que llegaron a denunciarlo, porque pensaban que era un hurto, un robo, y no había explicación. No había explicación ninguna, y de hecho, el seguro, la compañía de seguros, no se les iba a pagar nada. Porque, claro, ni las puertas estaban forzadas, ni las ruedas rotas, ni había acceso a la edificio. O sea, que lo importante, Francisco Javier, es que desde el principio, desde las obras, ¿hablamos de hace cuántos años? Hablamos de hace dos años. Dos años. Hace dos años, ya las primeras personas que estaban trabajando allí, notaban cosas raras, ¿no? Honestamente, yo no quise buscar ninguna explicación que fuera anormal. Lógico, lógico. Entonces, pues, seguimos el cauce de las obras, por los conscientes problemas, la negativa que nos pagaba la compañía de seguros, que hoy todavía mantenemos un contencioso. Se inaugura el establecimiento, y lógicamente se instalan unas alarmas. Y yo como propietario sufro, pues, el que cada dos días, pues, me llaman de la compañía de seguridad, que a las tres de la mañana, pues, tengo una alarma que me salta, que detecta que hay intrusos en primera planta. Pues, a esa hora hay intempestida, pero no venir solo, porque tengo miedo. Y, y tal como eso, pues, llegamos a la casa, la casa está cerrada, entramos por internet, y, y subimos a primera planta, y no hay, no hay nada. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Queríamos preguntar una cosa, ya todos que estáis ahí, porque nuestro compañero Juanma Frasquet, que de técnica sale un rato, desde el nombre del misterio, nos está comentando un poco extrañado, y lo estamos escuchando, que a veces ocurren como, estamos escuchando pasos, movimientos, ¿estos son ustedes? ¿Sois vosotros? ¿O realmente...? No, no, aquí no hay nadie ahora mismo moviéndose. Aquí está todo el mundo sentado, en un silencio sepulcral, aquí tenemos una luz increíble, porque está decidiendo un plena luz, no hay penumbra, y no hay nadie que esté moviéndome la mesa. Sí, sí, se filtraban, bueno, luego iremos ascendiendo en este restaurante y veremos. Por lo tanto, Francisco Javier, ausento de este tiempo, ¿cuál es lo que más le ha llamado la atención, quizás? Yo he seguido siendo escéptico, a pesar de las alarmas. Entonces, pues mando a la compañía, en esta casa, en este caso, segurita, una compañía de Precidio, de que algo está pasando y me tienen que cambiar el sistema. A pesar de que dice que está en condiciones, vuelven a cambiar el sistema y siguen saltando las alarmas. Un momento, ¿se han oyendo los golpes que estoy oyendo, Carmen? Sí, yo los estoy oyendo perfectamente a través de los cascos, estamos siguiendo el estudio. Además, Juan Mastrasquete, el técnico, nos lo está diciendo, que es que se está oyendo un ruido insistente. veremos en sus casas, por favor. También, el 764-0, milenio, por si alguien está escuchando algo con nosotros, o es un efecto de sugestión, o estamos aquí, se está colando algún sonido que no es propio de allí. Pero bueno, perdonen, continúen, Francisco Javier. Acto seguido, pues nos cambian los sistemas y volvemos. Y de hecho, recientemente, hace unos días, hemos instalado hasta cámaras. Hasta cámaras. Hasta cámaras. Y, estamos pendientes del resultado de las cámaras, de lo que no diga Segurita. Aquí nos siguen diciendo que se están escuchando esos ruidos. Ahora mismo, se están escuchando una serie de ruidos extrañísimos. Y bueno, iremos analizando esta noche. Noche, desde luego, hay que decirlo, no opta para corazones blandos. Seguimos la conversación. en dos minutos, continuamos amigos, desde el restaurante de Andas, corazón de Sevilla, fenómenos extraños. Muchas gracias, Francisco Javier, por tus palabras. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena CER. Madre mía, qué noche nos espera. Yo estoy con los pelos de punta y siempre la gente les pregunta las típicas de no paséis miedo, caramba, que nos lo digan ahora a los cuatro que estamos aquí, ¿verdad? Compañeros, estábamos escuchando perfectamente ruidos, voces, y mira, ahora mismo no me cambio por José Manuel García Bautista que tiene que ir subiendo hasta esa tercera planta. He usado una mano como si llevara pulsera. Sí, bueno, bueno, vamos, esta noche va a ser larga, vamos a cambiar. Puede, puede, compañeros, estamos atentos que cambiemos todo lo que teníamos pensado para la segunda hora, estaremos pendientes, sí que tenemos a Pedro Amorós, nos gustaría mucho que opinase, pero bueno, no sé, estamos un poco impactados. Milenio 3 en vivo en una casa encantada y como decíamos, en la central de Sevilla. Bueno, el SMS, Katia, todo tuyo. Bueno, pues están enviando mensajes al 7640, un montón de mensajes, la verdad que casi no me estoy concentrando porque con el miedo que estoy pasando, pero bueno, cuéntanos qué piensa la gente en estos temas. Por ejemplo, un chico nos dice que está una gasolinera que está muerto de miedo y que espera que su gasolinera no esté encantada. También nos dicen que en un poblado en Santa Eulalia, Alicante, tiene entendido que hay un caserón encantado, que si podríamos ampliar más información. Santa Eulalia, mira, mensaje de Rubén, Carmen, apunta a Santa Eulalia porque como luego va a estar Pedro Amoros, que es el que más sabe de casas encantadas en este país, le preguntamos qué es de Alicante. Un caserón encantado en Santa Eulalia, Alicante. También, una casa alucinante, una mujer murió allí y su alma se ha quedado atrapada, abre puertas, cambia cosas de sitio, de que nos llamemos y que él nos ampliará más. O sea, gente desde diferentes puntos de España contando sus casas, esto es una maravilla. Es de Madrid. También, otro oyente que dice, las casas, nos escuchan hace poco tiempo pero dice que las casas encantadas es uno de sus temas favoritos. Queda vivido en una cuando era más pequeño porque un chico murió allí asesinado y estaba atrapado en esa casa. Eso es el mejor programa de la radio. Y así, un montón de mensajes desde toda España contándonos casos de casas encantadas, mensajes al 7640 con la palabra clave milenio, espacio y o bien nos dejáis un mensaje sobre casas encantadas lo que queráis opinar o bien nos dejáis un mensaje una pregunta a ese código secretario de la Biblia programa esencial que haremos la semana que viene. La semana que viene con informáticos con ese programa que han traducido de la Universidad de Jerusalén. ¿Os acordáis? Para que os hagáis una idea preguntas. La gente preguntaba por ejemplo en Nueva York y salía Bin Laden. Torres Gemelas y salía avión. Preguntaban por... Ya tengo un montón de preguntas para... Bueno, lo contamos la semana que viene. Y al final... El momento que nos manden para casas encantadas y para el código de la Biblia. ¿Qué os inquieta del futuro, del pasado, de la historia, de Jesús, de lo que ha ocurrido? ¿Qué dirá el código? Pues no vamos a preguntar vosotros. Vais a preguntar vosotros en ese número. Katia. 7640 mensaje milenio en palabra clave espacio y el texto libre. El coste de la llamada es 0,70 céntimos de euro masiva. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos una hora intensísima después. Ahora, por supuesto, vienen los compañeros de servicios informativos. No os preocupéis que ahí está todo nuestro equipo con José Manuel García Bautista coordinándolo todo. No nos esperábamos que empezaran a pasar cosas de este tipo, sobre todo porque tanto a las 3 de la tarde como a las 11 hemos tenido noticias y hemos empezado a conocer la historia de un lugar que desde que empezaron las obras ya fue motivo de denuncia a la policía por fenómenos que vamos a considerar, entre comillas, por supuesto, extraños. Muchos contenidos, una hora intensa, por vez, prefiero un equipo empieza desde un lugar donde están pasando cosas, todo gracias a la cadena SER, a la unidad móvil de Radio Sevilla. Carmen, y muchas más cosas, un caso fraudulento porque aquí somos periodistas ni más ni menos, cuando hay casos reales también hay casos fraudulentos, ¿no? En Alicante. Encantada, entre comillas, porque se ha producido en Elda, Alicante, pues, Pedro Amoros nos lo contará todo, al parecer, todos esos fenómenos que se estaban dando eran provocados y con conciencia de que se estaban provocados. Vamos a demostrar lo que es la diferencia entre un caso aparentemente real e inexplicable y uno propio de un tongo. Nos vemos en... Nos escuchamos en cinco minutos. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Aquí estamos, Milenio 3, y tengo que confesaros, sincera, humildemente, que yo estoy pasando miedo. Es decir, hoy yo he pasado miedo y ha habido una cosa que es misteriosa y que todos los que nos escuchan comprenden perfectamente. Milenio 3 es un programa de miedo. A veces toca temas pues que nos llegan a lo más hondo. Otras veces, ¿no? Temas de todo tipo. Bien. Lo que ocurre es que pasa, ¿sabéis? Como cuando nos juntamos en el campo, cuando éramos niños y empezaba alguien a hablar de misterio y había algo que era intangible, pero de clase se podía cortar con cuchillo. Era la inquietud. La inquietud es que repentinamente te hacía mirar hacia atrás, que te sentías observado permanentemente. Bueno, pues eso en este estudio estamos viendo por el SMS que ha ocurrido en toda España a la vez como un latigazo ha ocurrido a miles de personas al mismo tiempo. El miedo es así. ¿Y acaso eso no es un misterio? Katia Rocha, decenas de personas en España han escuchado lo que se filtraba por los micrófonos de nuestros colegas y amigos capitaleños por José Manuel García Bautista. Pues decenas y más porque es impresionante la avalancha de mensajes que estamos recibiendo al 7640. Por ejemplo, Carlos nos dice que habrá oído filtrado un susurro que parecía de una mujer justo cuando Iker terminaba de hablar. Lo mismo, lo mismo. Él también lo hemos oído. Dice que ha sonado como un clic. Por ejemplo, un camionero en ruta nos dice que él también va escuchando los sonidos y que fíjate si está acostumbrado a viajar por la noche y que va... Bueno, chicos, es que esto, no sé si me entendéis, nunca se ha hecho en la radio. Cema, por ejemplo, nos dice que ha escuchado perfectamente los ruidos. Son como de arrastrar algo. El final de la escalera le parece una de las mejores películas de estos temas. Y, por ejemplo, otro oyente nos dice que suena como cuando te compras unos zapatos nuevos que chirrían al andar. Que no somos los únicos que oímos cosas raras. Tremendo los mensajes de hoy. Y seguimos, seguimos. La vía abierta con este programa. Gracias al maestro Mariano Revilla hemos descubierto una forma de estar interactivos con vosotros más de lo que imaginábamos, de verdad. Vuestras respuestas, vuestras opiniones, vuestras sugerencias al minuto, al instante, al segundo, incluso ya los primeros sobre el código de la Biblia. ¿Con preguntas de qué tipo, Carmen? Pues con preguntas tipo la Tercera Guerra Mundial, fecha, ¿en qué fecha se producirá? Pregunta al código y preguntarle la fecha de la muerte del Papa. Y otro amigo bueno, dice, hola chicos, preguntarle al código el nombre del próximo Papa. Esta es nuestra audiencia, claro que sí, pendiente de todo, como estamos pendientes aquí los cuatro, Cassia Rocha, Carmen Porter, este que os habla, y Juanma Frasquet, rodeado de pantallas y de sonidos como este, que estamos diciendo, bueno, puede ser un efecto del RSI, puede ser lo que sea, pero aquí hemos escuchado cosas realmente insólitas. Don José Manuel García Bautista, desde el restaurante del Misterio, donde han pasado estas cosas. ¿Dónde te encuentras ahora, compañero? ¿Compañero? Este es el ruido que normalmente se escucha y mantienen en vilo a casi todos los que trabajan aquí. De vez en cuando los pestillos saltan solo, como habéis escuchado. y la verdad es que tiene desconceptado a casi todo el mundo que está aquí en la rienda. Escuchamos a don Rafael Cabello, otro de los amigos de Milenio 3, otro de los corresponsales maravillosos del programa. Nos han puesto, esto es demasiado, Rafael. ¿Habéis logrado grabar el sonido, los cerrojos, el tipo de portazos que ocurren y que mantienen en vilo entonces a toda la gente? Efectivamente. Tenemos aquí, durante la noche, han habido una serie de... Ahora hemos escuchado, ¿ahora hemos escuchado? Sí, sí, sí. Ahora mismo hemos escuchado golpes de fondo. ¿Habéis escuchado, compañeros? Sí, como un cerrojo que se volvía a abrir. ¿Lo habéis vuelto a emitir? Perfectamente. No, no, no. El ruido del cerrojo solamente ha sido una vez. Bueno, pues seguramente la gente está grabando el programa y escuchen ustedes porque esto merece la pena de escucharlo. Es una cosa que también habitualmente ocurre aquí en esta primera planta donde está exquisitamente puesta, preparada de una forma muy bonita. Pero hay una cosa extraña y os escuchen ustedes. Es una grabación realizada allí. Es un antiguo piano, no, no. Es un antiguo piano en vivo que de vez en cuando suena y nadie sabe como ni por qué suena. Es el piano que nos contaba José Manuel García Bautista, nuestro compañero también, que esta misma tarde se había escuchado. Efectivamente. Nos dejáis helados, compañero. Gracias también, por supuesto, por estar ahí. Rafael Cabello, siempre pendiente. Uno también, por supuesto, de los miembros de esta gran familia de Milenio III. Vamos a ver si me pasáis con otro testigo, con otra persona, con otra forma de ver las cosas en otro lugar. ¿Qué pasa, José Manuel García? Muchas gracias, Rafael. ¿Y qué? Compañero, nos vais a matar y vais a matar a la audiencia, que es lo que... Además, te confirmo que los ruidos que habéis oído, porque mientras Rafael entraba en antena, he estado yo comprobando los pecillos de la última planta, han saltado todos. De la última planta. ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta y he ido yo a la segunda planta y que es la última, ¿no? Y esos ruidos que habéis oído antes que se han filtrado son precisamente el saltar de todas las ventanas de arriba, han saltado los pecillos y se han abierto todas las ventanas. Mira, yo quería antes de nada y para que la gente sepa muy bien con quién estamos hablando, bueno, yo diría que José Manuel García Bautista para mí, yo le llamo siempre a mi hermano, eso sí de claro, él conoce la relación que hay, el respeto absoluto, la fiabilidad en su investigación, por supuesto también con Rafa Cabello, pero José Manuel es un tío, lo hablábamos ahora mismo, hay una expectación tremenda entre los compañeros de informativos, todos los que se han revolucionado aquí y los que estamos aquí en el turno de guardia, ¿no? José Manuel es un tipo, como digo, bragao, es decir, y yo le noto inquieto y le noto nervioso esta noche y le noto afectado y le noto afectado como estamos nosotros porque José, no es el primer caso de Poltergeist que investigas en Sevilla incluso con la policía, ¿verdad? Para que nos hagamos un poco el nivel de las investigaciones que tú has llevado, ¿no? Efectivamente, la verdad es que te comento, esta noche por lo que hemos vivido a lo largo del día intuíamos que, bueno, se podía captar algo, ¿no? Pero esto nos ha desbordado. ¿Hablamos con otra persona, José, ¿te parece? Mira, te voy a pasar ahora con Jorge que es otro de los empleados de aquí que ha tenido una curiosa experiencia, ¿será él quien nos lo cuente? Jorge, te escuchamos, compañero, cuéntanos. Sí, buenas noches. Hola, Jorge. Pues, vamos a decir, de alguna forma tengo que definir, la verdad es que la experiencia esta es de pasar miedo, mucho miedo. ¿Ahora cómo estáis? ¿Tranquilos o menos tranquilos? Regular, la verdad es que el miedo no se pasa, el miedo no se pasa además de estar en este sitio. Sobre todo un mensaje de tranquilidad porque imaginaros, por ejemplo, la cantidad de amigos, pues no sé, en el taxi, en los camiones, en las gasolineras solos, que le mandamos un abrazo grandísimo, en la gente de guardia de seguridad. Tranquilos, porque nos están inundando de miedo, ¿no? De que no va a pasar absolutamente nada, simplemente nos estamos cargando un fenómeno. ¿A ti qué te ha ocurrido? ¿Cuál es tu historia ahí dentro de ese lugar, compañero? Pues, como casi todos los días trabajando en la planta baja de este local, sentimos como que el aire acondicionado no funcionaba. Entonces, yo subí a primera planta para comprobar si es que estaban apagados, estaban encendidos. Entonces, vi que estaban apagados. Yo encendí todos los aire acondicionados y en el momento en que lo encendí se volvieron a apagar. Es decir, como si no funcionaran ellos por su cuenta. Es decir, yo no podía hacer nada ante ellos. Sí, las típicas anomalías en todos los aparatos eléctricos ocurren este tipo de fenómenos. Y tú pudiste comprobar que eso no se debía a un fallo mecánico, ¿no? En absoluto, en absoluto, porque de hecho volví a intentarlo, es decir, lo volví a encender y se volvían a apagar. Es decir, que no era, si funcionaran mal no se podían encender o se podían apagar, pero las dos cosas no podían hacerse. ¿Tú qué crees que está pasando ahí? ¿Es tu lugar de trabajo? ¿Tú qué piensas? ¿Has llegado a pensar a darle vueltas? Sabemos que hay una historia un poco extraña en ese local, pero ¿qué crees? A nivel de creencia muy personal, ¿qué crees que está pasando ahí? Sinceramente, no lo sé. No lo sé porque esto nunca lo he vivido. Entonces, no sé decir si esto es real o no es real. Yo lo estoy viviendo ahora mismo y sé que existe y se oyen cosas y la verdad es que produce miedo. Sinceramente a mí produce miedo. Incluso compañeros que nos hablaban de que habían visto un rostro en un espejo en la parte en la tercera planta o incluso personas, compañeros tuyos que luego los escucharemos que hablaban de presencias, de sombras, de algo que parece un hombre que está cruzando, sombrío. De hecho, a mí también me pasó otra cosa que fue con las ventanas de esta primera planta que yo fui a cerrar una de ellas y en el momento de cerrarla sentí un golpe enorme, tremendo. Yo, lógicamente, salí corriendo. ¿Un golpe en tu cuerpo? No, un golpe de... como si cerrara o se mirara algo, no sé, un golpe... como estábamos escuchando ahora, vamos. Exactamente. Entonces yo bajé asustado porque tenía gente que no sabía lo que había sido eso y me encontré con una compañera y le dije lo que había pasado desde cuando subí y vi que estaban las ventanas abiertas y estaban casi todas todas. Entre todos los trabajadores ya se ha difundido digamos un poco la idea de que algo raro fuera de lo común está ahí. Sí, sí, se sabe. Bueno, seguimos la investigación. Muchísimas gracias por tu testimonio, desde luego. Gracias por pasar esta noche de radio en vivo y de misterio con nosotros. Un abrazo. Gracias, muy bien. Carmen Porciar, ¿qué? Pues realmente impresionante casi me estoy quedando sin palabras y que es porque hemos vuelto a escuchar respiraciones, sonidos. Incluso yo creo que un grito mientras está hablando José Manuel García Bautista se ha colado entre su voz y... Sí, un grito perfectamente definido. Por supuesto, si luego hay alguna explicación o a lo largo de esta emisión tanto Manuel Arenas como Antonio González, técnicos estériles de Radio Sevilla, pues quizá, como aquí Juan Manuel Frasquet nos decía, podía ser esto, podía ser lo otro. Pues desde luego compañeros de la técnica tenéis, por supuesto, vía abierta en este programa y opinión y voz y voto para saber que quizás haya alguna explicación para todo esto, pero de momento seguimos ascendiendo en ese lugar y nos vamos a dirigir al sitio más... vamos a llamarlo así, más polémico, más conflictivo donde más cosas han pasado. José Manuel García Bautista es un hombre que asesora muchas veces a miembros de la policía en investigaciones del tipo que nos ha traído historias tan alucinantes como el caso de la Diputación de Sevilla que investiguemos con él y con Rafa Cabello el asunto de los extraños suicidios de la calle San Luis que tanto y tanto nos pregunta la gente a través de Milenio 3 bueno, miles de cosas y yo, yo aquí, la cadena SER ante todo España pongo la mano en el juego por mi compañero por su honestidad, por su fiabilidad y que están pasando cosas que quizás tengan una explicación desde luego pero están pasando y lo estamos viviendo en vivo. Merece la pena, ¿verdad? La otra realidad Milenio 3 en la cadena SER vamos a hacer un pequeño lapsus solamente un pequeño lapsus porque estaba subiendo la temperatura de las emociones y somos conscientes porque aquí aunque algunos pueden opinar lo que quieran no nos va el morbo barato todo lo contrario la habéis visto en entrevistas como la semana pasada con esa madre con los hijos muertos no queremos hacer aquí ningún tipo de apología de ya quedarnos todos temblando, ¿no? queremos estar calmos estar tranquilos nuestros compañeros están perfectamente están investigando son reporteros del misterio y ahí están y queremos bueno bajar un poquito respirar tranquilamente seguiremos luego vamos en la siguiente conexión le damos el mensaje a nuestros compañeros de Sevilla que sea ya en esa planta con los testigos con José Manuel nos van a contar cómo se trabaja cómo han puesto las cámaras qué han captado qué ha ocurrido cómo es esa planta y qué ocurre con esa sombra que a tantos trabajadores humildes normales sinceros excéntricos como estamos viendo muchos de ellos les ha salido el paso esta misma semana había informaciones concretas de la provincia de Alicante las casualidades nunca son tales y nos hablaban de una casa donde están ocurriendo todo tipo de fenómenos extraños la diferencia con el caso Viandas es quizá que aquí las cosas estallaban se rompían en mil pedazos había una violencia inusitada que a veces ocurre con los fenómenos poltergeist hemos hablado con un miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas también gente absolutamente seria es Rafael Bomis y esto es lo que vio lo que nos comentaba una inscripción ocular del inmueble estructura etcétera y bueno y una primera aproximación que yo hice estuvo relacionada con que en efecto ahí se estaban produciendo efectos relacionados con la telekinesia desde luego lo que me desconcertó un poquito fue la cantidad de pedazos de cristal y de losa y bají que había tirado por el suelo un gran ventilador también volcado una mesa volcada y yo creo que me asombró aquello porque en una casa por la general cuando sucede ese tipo de fenómenos pues lo mínimo que hacen las personas es dedicarse a recogerlo parecía que yo como que como un pequeño escaparate como diciendo mira esto es lo que hay enorme Karen Porter compañera como siempre con toda la documentación Elda Alicante era noticia ¿no? efectivamente a partir del 14 de agosto en una casa de ese pueblo de Elda en Alicante se estaban produciendo fenómenos extraños su matrimonio de jubilados y su nieta de 12 años pedían ayuda a los investigadores de lo paranormal por decirlo de algún modo porque no sabían que estaba ocurriendo vajillas que se destrozaban completamente contra el suelo camas que se subían una encima de otra lámparas donde salían fotografías muy extrañas objetos que salían volando desde las estanterías hasta allí se desplazó el pasado 3 de septiembre un equipo del SEIP comandado por Pedro Amorós y lo que descubrieron la verdad es que es mejor que nos lo cuente el mismo noche de misterio de emociones en vivo para toda España desde la cadena SER con los mejores investigadores los que de verdad saben de esto y los que nos pueden decir que hay de cierta y que hay de fraude compañero amigo don Pedro Amorós buenas madrugadas desde Alicante muy buenas chicas ¿cómo estás? pues estoy con los pelos de punta y no te exagiero un ápice porque estamos escuchando cosas historias las sensaciones ver a unos compañeros con miedo cuando los conocemos de mil aventuras ahora le imparta a veces más el reflejo del amigo y tú eso lo has vivido muchas veces vamos ahora si te parece muy brevemente porque quiero incluso que nos acompañes un poco Pedro nos des tu opinión de lo que está pasando porque creo que en este país poca gente ha estado en casas aparentemente encantadas tanto como tú Pedro en el da para separar la paja del grano para que la gente sepa nuestro talante ¿fraude? totalmente totalmente íntegro fraude del libro es decir se reclama a nivel público una familia creo que de carácter humilde que está pasando cosas que piden ayuda y de repente llegáis claro sin ningún fin económico porque Pedro Amorós y sus amigos del 6 desde luego no hacen esto por negocio ni mucho menos van a saber qué pasa con un material tecnológico que no tiene nadie en España ¿y qué ocurre Pedro? bueno pues la verdad es que nos presentamos ahí un poco alarmados también por las las opiniones que nuestro compañero Gabriel Gómez nos da como una primera avanzadilla que hizo y nos dijo Pedro es posible que haya un fenómeno por 3 total que nosotros convocamos una reunión de urgencia con varios de los de los investigadores de la sociedad y bueno pues nos encontramos ahí ante la puerta y previo o sea nosotros ya habíamos avisado de que íbamos a ir y la señora pues prácticamente no quería recibirnos porque estaba muy nerviosa estaba muy nerviosa estaba esperando a alguien y ahora empezamos a oler algo malo y bueno pues aquí hay gato encerrado y es que la mujer ya había firmado con una televisión y bueno pues casi los derechos de su fenómeno ¿no? ¿Predio pago ¿no Pedro? por supuesto predio pago del importe de una buena cantidad o sea que ahora fíjate la diferencia ¿no? gente de verdad asustada gente que no persigue nada con esto gente que lo está sufriendo en sus carnes y otra gente yo no sé con qué persiguiendo el qué aunque en esta sociedad actual en que parece que todo se vende pues lo vemos claro ¿no? y pidiendo que la tele vaya pero no los investigadores que podrían saber que es un fraude ¿no? sí efectivamente cuando fuimos a investigar pues tuvo que ser la propia alcaldía la que en pocas palabras aconsejó a la mujer de que nos dejara investigar porque si no iba a ser contraproducente para ella ¿no? y gracias a eso y a un diario de Alicante pues conseguimos entrar en la vivienda donde evidentemente fue ya todo puesto a nuestra entera disposición ¿no? incluso la propia señora se sometió a una prueba con un polígrafo y bueno pues nada delante de las mismas cámaras que estaban haciendo eco del fenómeno paranormal pues salió salió en testimonio de la señora absolutamente bueno metida dentro de un cuadro esquizadero bastante destacado ¿no? y bueno pues todo falso las respuestas quedaban incoherentes todos los fenómenos provocados producidos hasta el hecho de que mientras nosotros estamos esperando en la puerta para tener la autorización de acceso pues nada empezaron a oírse golpes y ruidos de cosas rotas ¿no? y la señora pues poco menos que se asomaba por una ventanita para ver si seguíamos ahí y habíamos oído los golpes ¿no? y bueno un teatro indignante vamos totalmente pero como no hacíamos más caso del tema pues nada más golpes y más ruido hasta que la señora tuvo que salir a la calle casi diciéndonos oye que estaba viendo fenómenos así pues no nos habíamos dado cuenta Pedro incluso hay unas fotografías que facilita a esa niña de 12 años que son fraudulentas que vosotros las habéis analizado a través de ordenadores 12 años Carmen 12 años es que se está tratando además con una menor a la que se está metiendo en un fraude bueno ¿qué pasa con esas fotografías y qué descubrís en ellas? es que Carmen además fue impresionante porque uno de los periodistas le dijo fíjate fíjese usted que nos gustaría tener alguna prueba y al día siguiente tenían ya un carrete revelado con todas las pruebas ¿no? a misterio a la carta Pedro sí, sí, sí a la carta y las pruebas eran ni más ni menos que objetos volando en el aire claro decían que iban suspendidos por el aire pero bueno nosotros llegamos allí los periodistas nos dieron los negativos analizamos las imágenes y bueno pues nuestro nuestro compañero Guillermo Núñez que bueno pues que es un fantástico analista de la imagen pues empezó a trabajar sobre ello y detectó una serie de cosas interesantes primero la señora decía que las fotografías las había hecho la nieta estando la nieta sola la niña de 12 años en una de las fotografías en el plafón de la lámpara se ve a los tres habitantes de la casa tirando los objetos al aire vamos Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena CER 2 y 28 minutos y 29 en apenas un minuto vamos a volver a estar allí en Sevilla donde están nuestros compañeros para quedarnos con ellos teníamos un montón de noticias algunas muy intrigantes por ejemplo un investigador del tema Humo José de For que además podemos decirlo le conocíamos una buena persona parece que está implicado de cortarle la cabeza a otra en un acto que parece casi casi propio de un ritual no sé veremos qué ocurre teníamos todo preparado lo pasamos a la semana próxima también vamos a hablar de fraudes vamos a ver qué ocurre porque lo que está pasando en Sevilla ha desbordado todo lo previsto y creemos que la noticia como siempre es la noticia y hay que estar aquí en Milenio 3 y en la SER pase lo que pase Katia Rocha SMS mira hoy los SMS ya me están no sé si me dan más miedo los mensajes o lo que estamos escuchando venga batería de mensajes de qué está escuchando la gente bueno lo primero es que cuando conectemos con Sevilla no pongamos música de fondo para poder escuchar mejor y Sarnego nos dice me gustaría saber si en Casas Encantadas con Poltergeist pueden suceder algo a las personas que están en el interior bueno tranquilidad tranquilidad no conocemos muchos casos en los que haya habido ataques del fenómeno misterioso si hay alguna bibliografía si hay algunos casos muy concretos de gente que hacía huija espiritismo en un lugar hombre lo que no se puede hacer es coger una navaja y pasártela por las venas bueno también nos piden que bajemos el ritmo o se pasan a la cope Chemi de Móstoles nos pregunta si vamos a usar visores térmicos para ver si hay variaciones de temperatura en la segunda planta creo que lo han utilizado ya incluso y con bueno ahora nos contará todo José Manuel José Luis va solo en el coche va muerto de miedo está llegando a su casa en un cortijo y el coche se le ha parado José Luis pues nada arrancar rápido el acelerador bueno un chico de Sevilla nos pregunta donde está ese local que quiere ir a conocerlo Carlos guarda de seguridad dice que hoy no va a hacer la ronda que no puede dar un paso que se va a jugar su puesto de trabajo Juan Jesús de Torrevieja nos dice que estamos haciendo historia de la radio que le encanta el programa de hoy pero que su trabajo también se va al garete también nos vuelven a preguntar sobre los cambios de temperatura que ese sonido del cerrojo le ha hecho dar un bote de la cama oye alguien habrá que preguntarlo ¿alguien ha escuchado la respiración el grito que hemos escuchado todos? mira una chica nos dice no dice su nombre pero nos dice que escuchaba un grito y un susurro que decía como salgo así bueno Tito dice que está en la cama arropado que está muerto de calor pero que no se piensa destapar otra chica está con su perro y con su móvil también metida abajo de las mantas y no se atreve a sacar la mano para apagar la radio otra chica dice estar con fiebre la fiebre le ha desaparecido y está con su gato bueno en fin cada uno se hace acompañar de lo que puede todo el mundo y por supuesto mucha más gente muy impactada pero lo que está pasando tampoco lo esperábamos pero la gente más a favor del fenómeno paranormal que del fraude pues bueno aunque hemos visto que hay fraudes pues entre todos los mensajes que hemos recibido que no sé si está bien decir el número pero estamos ya cerca de los 500 mensajes en estos últimos hemos contabilizado exactamente 6 mensajes que dicen que les parece un fraude una tontería que estamos tomando el pelo pero la mayoría de los mensajes afirman haber escuchado esos sonidos son 95% yo soy totalmente estética sabes que no creo en nada que soy una mierda es la parte dura del programa estaba con Juan Bafrasquedo y lo he escuchado hoy yo no duermo tampoco bueno que sigan que sigan mandando mensajes al 7640 con la palabra clave milenio espacio y el texto que quieran poner el costero ya más de los 60 céntimos de euro masiva mensajes al 7640 milenio espacio en blanco y el mensaje y además al final comentamos si quieres algunos que vayan ya para la próxima semana otro pelotazo el código de la biblia nos vamos ¿a dónde? al lugar del misterio a Sevilla ahí están los compañeros como decimos de nuevo Manuel Arenas Antonio González en Radio Sevilla José Manuel García y José Manuel García 2 o José Manuel García Bautista haciendo su labor en ese edificio al que pedimos por sacarse un poco de calma porque tampoco queremos que la gente se vea trastocada que vaya la gente sabemos que estos temas desgraciadamente como todo lo que ocurre que tiene que ver con el misterio puede arengar a la gente seria honesta y normal y formal y puede también llamar la atención de gentuza vandálica que solo quiere no sé hacer cosas que han pasado en otros lugares así que por favor respeto que si no no habrá más programas como este compañero José Manuel García Bautista buenas madrugadas ¿dónde estás ahora? ¿y qué? ahora soy en un pasillo ¿la alarma? lo que escucha de fondo es la alarma detectando algo nos vamos a adentrar en el pasillo porque diferentes personas que tenemos aquí con nosotros pues hemos hemos oído claramente pisadas ¿cómo es donde estáis? cuéntame hazme la foto ¿estáis subiendo la escalera? ahora mismo es un pasillo de unos 5 o 6 metros de largo totalmente oscura tenebroso oscuro misterioso que da a una habitación pequeña es donde ya lo dijimos en un anterior programa un atestigo vio en un espejo a un a un supuesto un supuesto ente que la miraba ahora estáis abriendo la puerta ¿no? ahora está efectivamente Rafael está abriendo abriéndome camino también porque estamos tirando del cable y entramos ahora mismo en esa habitación ¿no? en esta habitación ¿esa habitación siempre ha estado deshabitada? esta habitación en estos últimos años si ha estado si ha estado desocupada solamente se usa solamente se usa solamente se usa para las chicas que trabajan aquí en el local pues que bueno se vengan se cambien ¿no? y es donde normalmente sirve de vestuario José anteriormente ¿esas estancias podían ser las habitaciones donde esos grupos esotéricos realizaban la hueja? efectivamente buena pregunta efectivamente además ha dado de lleno aquí en esta estancia tanto en esta habitación como en las 5 a la que luego a la que luego iremos pues es precisamente donde se tiene aquí en Sevilla una cierta constancia según la tradición esotérica digamos que se hacía sesiones de huija que bueno en determinados círculos eran populosas y tenían su cierta o sea que había grupos que además conociéndote seguro que seguiste su pista había corpúsculos de personas que tenían espiritismo se agrupaban y elegían ese sitio por algo igual le iban por la llamada de los supuestos suicidios o asesinatos que hubo allí pues posiblemente el caso es que como también los antiguos propietarios del local alquilaban esto como a jóvenes estudiantes gente que venía de paso pues era usado para bueno para pasar la estancia ¿no? pero aparte había gente que expresamente venía aquí hacer eso entonces le da un poco de más digamos oscuridad a esta historia ¿no? que tenemos que entre lo que fue la muerte de un señor que estaba relacionado con el lugar y con los propietarios y luego todo lo que hay alrededor como el tema este de la huija y demás pues la verdad es que nos juntamos con unos ingredientes que la verdad es que nos indican que el lugar está cargado ¿no? hay misterio la verdad podemos confirmar José Manuel compañero que todas las baterías que lleváis para los inalámbricos todo el aparataje se han venido abajo radicalmente yo te lo digo porque esto a mi me pasó y con yo soy parece mentira pero los de Santo Tomás en un caso terrible que sí es cierto que hubo una muerte la muerte de la niña Estefanía Gutiérrez Lázaro después de publicar de jugar a la huija y de que el forense levantase un acta demencial de la muerte de una niña con los ojos en blanco supuestamente según el forense hablando con voz de hombre muerte en Vallecas en la calle Luis Marín interviene la policía observa los hechos observa fenómenos raros bueno pues ahí yo te puedo decir y a la audiencia lo puedo decir y no soy muy amigo de hacer este tipo de declaraciones que yo en un programa recuerdas Carmen que hacíamos investigación policial como era un tema policial fuimos a la calle de esta calle de Vallecas donde ocurrieron los hechos una familia muy humilde y todas las cámaras de las Betacam recién cargadas cuatro baterías se miraron abajo ante el espanto de la realizadora y de las cámaras que estaban allí directamente ¿eso ha ocurrido hoy José? eso ha ocurrido ha ocurrido te digo más Iker los móviles que traíamos excepto uno el resto está todo descargado las radios hemos tenido que cambiar varias veces de pila el volumétrico que todo has escuchado antes y que la audiencia ha oído pues bueno también se nos ha venido abajo también hemos tenido que cambiar de pila y la verdad es que las cámaras de vídeo también están casi sin batería están acotándose y la verdad vamos a preguntar José no sé si tenemos a Pedro Amorós Pedro ¿estás ahí? sí, por aquí estoy Pedro no sé si tienes lo cierto baterías que se descargan aparatos eléctricos que se vienen abajo energía de cualquier tipo que parece que es chupada por algo característica típica de los sitios que tú has investigado con fenómenos reales estamos hablando con un ingeniero superior informático con unas técnicas increíbles y no con ningunos brujos el equipo mejor formado de investigación de estos temas sí ¿eso ocurre? generalmente uno de los efectos más importantes detectados en las casas y en los lugares que tienen infestación real pues es ese uno de los primeros el que las pilas las baterías y demás pues sufre una especie de cambio y bueno pues producido por efectos por un campo electromagnético que se genera alrededor de la estancia y se descargan se descargan completamente era buena la aportación de Pedro Amoros importante saber que por lo menos los condicionantes los elementos se corresponden a esos casos que parece que son reales José Manuel ¿estás con alguien? pues sí estoy aquí con Raquel gerente de lo que es el DIANDA y ahora mismo me indicaban mis compañeros en el pasillo en donde estamos pues se están escuchando golpecitos como si alguien llamara a la pared una cosa así es tremendo porque la verdad es que hay una gran expectación incluso antes me comentabas José Manuel que se han escuchado como si arañaran la pared efectivamente estando en una de las habitaciones y en otra esto es un digamos que gira todo en torno de una especie de patinillo y dos alas dos alas con diferentes habitaciones ahora estamos en la opuesta en esa otra que es antagónica a la que estoy comentando es donde antes hemos escuchado también como arañazos en una puerta de madera y la verdad es que todos hemos acudido y lo hemos podido sentir tenemos también grabadoras grabando tenemos varias cámaras de vídeo y esperamos que esos ruidos hayan sido captados por supuesto que el domingo madrugada José Manuel conectaremos para saber cuál ha sido el resultado de esas grabaciones en esa tercera planta tenemos entonces a un testigo me decís a Raquel tenemos a Raquel que es gerente de Vianda y que te va a comentar unas experiencias que también han tenido aquí te paso con ella Raquel buenas madrugadas amiga buenas madrugadas imagino que estáis bueno pues como nosotros estamos a 500 kilómetros Madrid Sevilla más o menos pero estamos imagino que unidos ahora mismo por una sensación muy familiar Raquel a ti que te ha ocurrido ahí pues yo por ejemplo hoy ha sido que estaba en el descanso con la merienda subí a la primera planta a merendar tranquila y presentí algo me volví y en la pared vi una sombra como si fuera alguien andando y la sombra por la pared una sombra por la pared no había nadie además de ti claro no había nadie estaba además todo cerrado y esa sombra parece que es la misma que tantas compañeras y compañeros tuyos y los que hemos escuchado también han visto en otras ocasiones si efectivamente como lo describirías alta alguna una persona de altura importante más bien baja hacia donde se dirigía es que la sombra la altura es considerable porque es un volumen no se puede una masa por la pared Raquel ¿qué hiciste? ¿qué has hecho esta tarde? ¿ha sido? vamos como estaba trabajando no estoy esperando no es como ahora estamos todos expectantes estoy impresionante y pensé que subí a alguien terminó de de merendar he bajado y creí que era una broma de alguien pero es que no era imposible no vi a nadie ni escuché nadie subir ni bajar la escalera tú Raquel antes de esa experiencia habías tenido ya otras junto con tus compañeras ¿no? sí efectivamente ¿puedes contarnos? pues una de las cosas que han pasado he subido a recoger material del almacén he tenido que subir a esta habitación donde estamos ahora mismo recoger objetos personales y en el pasillo se escucharon escuché unos pasos yo cerro yo cierro siempre la puerta escucho los pasos me asomo y no hay nadie ni escucho porque los pasos vienen hacia mí ¿pasos perfectamente? dirías pasos de contacones pasos de personas es como si fuera una persona mayor andando pesadamente que viene hacia ti como si pasaban los pies exactamente el cambio de temperatura es impresionante no sé si ya es cambio de temperatura que se me ponen a mí los bellos de punta no lo sé entonces ya lo que hacemos es que subimos hemos subido siempre en grupo y actualmente no se sube o se sube subimos dos compañeros o sea que actualmente donde estáis ahora mismo ya habéis tenido tal recelo que la gente no sube si no es en grupo exactamente subimos tres personas o cuatro personas hay incluso Raquel compañeras les escuchábamos la primera vez que comentábamos la historia como una noticia más y ese interés incluso a nivel policial al principio por las obras que decían que habían visto una cara un rostro pero no en sombra un rostro rostro a través del espejo eso ha generado digamos miedo entre todos vosotros si esta compañera efectivamente se estaba cambiando aquí y estoy viendo el espejo ahora mismo el espejo es un espejo muy pequeño solo como la cara de una persona solo se puede ver la cara no te ves ni el cuello ni nada y se estaba abrochando el zapato para salir ya y algo le hizo mirar y vio una cara de una persona ella presentió como si viviera dentro del espejo esta chica siempre ha dicho que no había nada que todo era invenciones que lo que hacíamos nosotros era bromear o sea que ella era escéptica hasta el día que le pasó eso si totalmente de hecho no sube es que yo la vi al día siguiente y nos conocemos ya un poquito son muchas horas trabajando y le pregunté que qué le pasaba entonces no me lo quería contar digo algo te pasa dice mira te lo cuento por si te dan un susto más que nada la escalera no vayas a salir corriendo por la escalera que te puede pasar algo entonces me contó aquello y no ha vuelto a subir Raquel en definitiva tú qué opinas gerente de este lugar persona que también te has encontrado con los fenómenos a día de hoy tú qué opinas que está pasando ahí yo lo que opino es algo que yo quiero saber qué es lo que es esto es un sitio donde trabajamos mucha gente joven queremos estar a gusto y lo que sea ayudarlo o que se vaya pues palabras milimétricas Raquel para explicar perfectamente lo que estáis pasando yo creo que a veces la voz es mucho más que la imagen y transmite perfectamente la emoción muchas gracias Raquel amiga a vosotros José Manuel compañero sí qué pruebas estáis haciendo habéis puesto ya en marcha las cámaras las cámaras llegaron a captar algo según nos contabais ya en verano llegaron a captar algo creo que otro compañero Jesús estaba en las investigaciones acotasteis un lugar ahí donde estáis y se grabó algo efectivamente Iker porque se vieron se vieron en esas grabaciones esferas luminosas esferas de luz que se veían salir de la habitación de una de las habitaciones de la habitación número 5 y salía en dirección a lo que es la cámara la cámara que teníamos de vigilancia salía se dirigía hacia ella una una esfera del tamaño de una de una pelota de tenis o algo mayor flotando evidentemente si sirve de algo te puedo decir que la revista más allá que dirige nuestro amigo Javier Sierra publica el artículo y publican fotogramas de aquello y publica fotos para que la gente de la esfera de la esfera captada en esa grabación exactamente que se haga una idea mejor que la descripción que le estamos dando y bueno y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara en ese momento la cámara en ese momento la cámara en ese momento tanto Rafael Cabello tanto Rafael Cabello como a mí se nos escucha ¿eso que ha sido José Manuel? pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene ha sido ha sido un ruido la verdad es que Iker está haciendo una noche bastante eso ha sido una especie como de cerrojazo de portazo ahora mismo es que los cerrojos se están abriendo se están cerrando José Manuel es que desde que hemos conectado con vosotros estamos oyendo a través de los cascos tanto Iker como yo que estamos en el estudio ruidos vosotros allí los percibís sí, sí ahora mismo sí porque estamos precisamente en la última planta donde se están produciendo ¿y hay gente abajo? José Manuel ¿estáis todos arriba? no, conmigo hay aquí arriba hay cuatro personas está Rafael está Raquel y hay un testigo que yo quiero traer que es una persona séptica traer que es una persona séptica traer que es una persona séptica escéptica de estos temas y que bueno me están ayudando con el tema del cable y demás cuatro personas abajo la gente que está hasta en silencio está oyendo el programa pero aquí ahora mismo sí se están oyendo no, no pero un golpe que hemos escuchado todos los señores que estamos aquí un portazo o algo absolutamente la verdad es que te llena te llena de temor vamos aquí te puedo decir Iker y Carmen y a toda la audiencia que estamos totalmente oscuras de hecho ahora ahora uno de los uno de el chico este escéptico que te digo que nos hemos traído para acá me comenta lo tengo aquí a mi vera si quieres te lo puedo pasar venga vamos con él bueno Miguel Ángel Miguel Ángel buenas noches hola buenas noches oye tú como está bien serlo escéptico rotundo si no lo veo no lo creo y realmente están pasando cosas cuando menos curiosas yo escéptico yo evidentemente uno siempre siempre piensa que estas cosas bueno pues están ahí yo la verdad que siempre soy me gusta faltarlo no sé si esto es una virtud no lo sé una virtud sin duda el caso es que bueno pues yo contacté a través del email con José Manuel porque me gusta mucho el programa de Milenio 3 y bueno pues él tuvo la diferencia conmigo de invitarme y sinceramente te tengo que decir que lo estoy pasando mal mal si habéis escuchado ahora mismo el sonido de ese portazo ese cerrojazo que había ocurrido hace unos dos minutos lo habéis escuchado perfectamente si 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 lo he escuchado yo es que tengo me ha pasado una cosa aquí hace ya unos minutos que me notarás un poco que tengo la voz un poco temblorona si como todos hoy y lo comprendemos y estáis excusados totalmente no hay ningún problema de verdad puedo asegurarte que no hay ningún tipo de teatro ni nada por el estilo yo me ha pasado aquí una cosa que yo no me imaginaba que esto pudiera pasar y era que bueno estaba en una de las habitaciones que estaba aquí estaba con el compañero José Manuel y bueno acercándome a una de las paredes dando un paseo por la habitación escuché como si estuvieran rasgando la pared pero te puedo asegurar que no es un sonido que yo me pueda imaginar que esto puede ser no 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 es que de verdad estaban rasgando la pared a mi lado me tuve que ir de la habitación me fui y se lo dije a José Manuel y bueno el cambio que había en la habitación de temperatura era espectacular yo te digo me notarás ya te digo que tengo la boca un poco seca porque es un poco no sé me supera un poco esto Miguel Ángel pues muchísimas gracias por tu testimonio una persona que era completamente escéptica en estos temas y que viendo ahí pues está quedando un poco alucinada José Manuel estamos en el lugar exactamente donde sospecha que hubo esas muertes exactamente Iker exactamente estamos en la habitación número me paro a pensarla por la numeración en la 5 en la habitación número 5 y me apuntaba Rafael un detalle importante Iker en la habitación justo de Alavera tenemos 36 grados de temperatura esto es un ático aquí da sol todos los días hace una calor impresionante y en la habitación donde estamos ahora mismo que era la habitación que ocupaba el suporte suicida te puedo decir que hace 20 grados hay una variante 20 grados de temperatura José Manuel vamos a hacer una mínima pausa y vamos a hacer una cosa que la gente que la gente a través de 7640 palabra milenio palabra milenio perdón y lo que queráis espacio y lo que queráis 7640 ahora mismo en estos 10 minutos directamente conecte con vosotros os pregunte a vosotros y sea partícipe de esta investigación un minuto de pausa de descanso José Manuel todos los equipos en punto si queréis o estáis más cómodos ya en la planta de abajo vais abajo mejor perfectamente para poner punto final a esta investigación en vivo hemos recorrido ese restaurante esas plantas en diferentes bueno pues estancias y ahora mismo también incluso a Pedro Morós que va a estar ahí con nosotros que ha tenido la experiencia de estar con nosotros hasta el final viviendo esta noche también por favor 7640 vamos hagáis preguntas vosotros que planteéis que puede estar ocurriendo que han oído que no han oído que haríais vosotros que pensáis conocéis el tema lo que queréis micrófonos abiertos en un minuto José Manuel esperamos a que bajéis abajo y estamos con vosotros un abrazo compañero un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER teníamos un montón de cosas estaba prevista la entrevista pedimos bueno perdón uno de esos líderes de opinión inauguró el tema Iñaki Dabilondo y la semana que viene la semana que viene tendremos más información también teníamos bueno una historia tétrica terrible policial policial un hombre como José de Zor que se dedicó parte de su vida a investigar un misterio tremendo en Albacete un misterio de tener con gente mutilada se llamó el caso de la mano cortada pues bien este hombre en la noche de San Juan aparentemente según parece que mantienen los jueces por supuesto no hay que incriminar a nadie es lo que dicen ahora mismo en las noticias ha cortado la cabeza a alguien y la llevó al nacimiento del Río Mundo hoy para que veáis lo que es la casualidad hoy Katia Rocha no sé si me puedes decir el nombre de la persona de servicios generales Manolo de servicios generales de la cadena SER venía a nosotros venía a un Katia Rocha con unas fotografías unas fotografías extrañas imagina a los compañeros yo ya es que la casualidad no me la creo cuando viene y me cuenta esta tarde haciendo aquí el programa que tenía unas fotos extrañas de un amigo que estaba sentado en un sitio en ese momento nosotros estábamos preparando la información que daremos la semana que viene sobre el caso de la cabeza del Río Mundo ¿sabéis dónde estaban hechas esas fotos? en el lugar exacto en el hueco exacto donde se ha encontrado la cabeza del Río Mundo o sea un hombre venía hoy a la SER que trabaja aquí a enseñarnos una foto que estaba hecha en el lugar exacto en un lugar perdido de la Sierra de Albacete donde estábamos investigando ese caso increíble pero cierto ahora mismo viene Katia Rocha y también Carmen Porter con preguntas Carmen normal cuando la información es así hay que quitar todo lo que teníamos también de nuestra colega Frank Contreras nuestro buen amigo sobre casos fraudulentos para basarnos en casos fraudulentos que han ocurrido en la historia nos esperábamos encontrarnos con todo lo que está ocurriendo ahí en Sevilla me danza la envidia y a la vez la verdad no me gustaría estar en su momento lo que está pasando precisamente lo escuchamos con Juan Monfrasquet esa sensación como decíamos de pulseras o de alguien que rasgase algo y lo estamos escuchando constantemente y resulta que es lo que ellos al margen de los equipos estaban escuchando también hemos escuchado esa alarma en casa yo tengo esa alarma e incluso con el perro si se mueve por allí no salta si no nota una presencia tenemos esa alarma tenemos esa alarma y claro ni el pobre perro puede saltar la alarma pero ahí ocurre algo y dice que es más de 45 kilos bueno Katia Rocha compañera preguntas directamente a ese teléfono para nuestros amigos que vamos a estar ya con ellos en un insta pues por ejemplo nos preguntan que clase Antonio de Elche nos pregunta que clase de cerrojos son venga radio del futuro directamente nos quedamos sin fondo incluso Juan Monfrasquet no hay ningún problema estamos ya en esta recta final con los amigos han escrito el 7640 palabra milenio espacio y lo que queráis y nos preguntan eso José Manuel que clase de cerrojos José Manuel que clase de cerrojos José Manuel que clase de cerrojos hay en Sevilla o Rafael son unos cerrojos antiguos de estos de tipo de hierro de los que se utilizaban en las casas antiguas de estos que atravesaban media puerta o sea de los que suenan que vemos que se levanta primero la plique hay que correr ¿no? efectivamente oye el edificio es la planta esta donde habéis estado lo de abajo está reformado pero lo de arriba tiene la construcción más antigua no esta construcción es más moderna que la de abajo ajá más moderna por lo menos está reformada precisamente ahora mismo hace un momento mientras que habéis estado hablando y hemos estado cortados han ocurrido aquí una serie de datos y una serie de detalles como han sido una serie de golpes en una clara boya que tenemos aquí encima de nuestra cabeza incluso cuando te han estado hablando desde la habitación donde teóricamente se cree que murió esa persona en esa habitación tuve yo la suerte de hacer una fotografía y apareció una teleplastia sobre una puerta sobre una de las puertas que precisamente se abren para que la gente no se entienda ahora una teleplastia una imagen una imagen impresa que representa pues un rostro efectivamente pero un elemento extraño porque no es un rostro perfecto sino que da una sensación se nota sino que da una sensación se nota sino que da una sensación se nota los ojos la nariz y la boca y coincidiendo en la zona en que la gente ve esa sombra en la pared cuando acabamos de escuchar a la gerente del local acabamos de escuchar a la gerente del local relativamente aquí vemos ahora mismo 10 personas y curiosamente están todos atacados de los nervios han tenido problemas incluso los técnicos de sonidos han tenido problemas con los equipos suyos se les han venido también abajo también también cantidad más preguntas bueno nos piden que si podemos hacer un minuto de silencio para escuchar bien los ruidos que evidentemente en radio no se podría hacer si a no ser que no momento desde luego empiecen a traer los arrojados pero podemos hacer segundos de silencio en esta habitación donde teóricamente murió este coronel mira ahora mismo estoy entrando la habitación tengo de frente totalmente a oscura y es una habitación que hay una serie de cacharros que están bueno pues pon el micro y serie de cacharros que están bueno pues pon el micro y serie de cacharros que están bueno pues pon el micro y simplemente sintamos que se escucha ahí ¿vale? soy yo como una especie de pequeño pitido o algo que imaginamos que será algo de la técnica en ese mismo lugar ha ocurrido el cierrojazo y el lamento que hemos visto que hemos escuchado mejor dicho y bueno creo que pocas veces la gente está en la radio tan pendiente de un silencio ¿no? desde luego en cualquier momento porque estos temas está clarísimo que nadie los caza que surgen cuando surgen como ha pasado en 5 o 6 veces en esta conexión por supuesto en cualquier momento que haya una cosa extraña en el tipo que queda nos desplazamos para allí Tony nos pide que Bautista deje un bolígrafo y un papel en una habitación a ver que pasa mañana bueno eso ya yo creo que es más preguntas por ejemplo que si habéis intentado allí establecer una comunicación a nivel de grabación psicofónica aparte por supuesto de las cámaras de película infrarroja eso lo sabremos compañeros pues quizá el domingo por la noche tengamos algún veredicto de lo que se ha grabado ahí en el tiempo que habéis estado en silencio antes de la conexión intentaremos poner en contacto todos los materiales que nosotros saquemos psicofónicos vamos a ponerlo en contacto directamente lo pondremos en milenio 3 Pedro Moros compañero una cosa importante casi para finalizar aquí tú en esta investigación que por supuesto queda abierta ¿qué harías? quizá lo más fiable sea lo que han hecho de la cámara que ha captado esferas que han sido fotografiadas que se van a publicar y la grabación psicofónica quizá sea lo más verosímil para un tipo de caso como este Pedro lo importante verdaderamente es la detección del fenómeno con lo cual los aparatos técnicos que nos puedan que nos puedan dar cualquier tipo de lectura o medida nos van a servir la psicofonía en sí como medio de análisis es importante quizás no concluyente para averiguar cuál es el origen y el porqué de los fenómenos pero sí es importante para detectar ciertas cosas ciertas presencias y evidentemente ese tipo de energías y luego los sensores térmicos y los sensores de movimiento pues también nos dan una lectura bastante interesante sobre todo aquellos que se mueven por infrarrojo sabemos perfectamente que la banda infrarrojo es mucho más fácil de alterarse que otro tipo de bandas y evidentemente cuando una energía sutil de este tipo pues deambula por algún lugar pues evidentemente saltan este tipo de armas Pedro compañero presidente del SEIP ingeniero informático conocedor de este tipo de temas y que los ha vivido la investigación queda abierta seguiremos opinando y gracias de verdad por haber puesto tu punto de reflexión en este programa que ha sido muy importante un abrazo compañero pues un abrazo muy fuerte para ti para todo el equipo y para todos los oyentes que están ahí gracias muchos más mensajes quedan abiertas las líneas quedan abiertas la comunicación con mensajes al 7640 palabra clave milenio espacio y el texto ahora ya preguntas para ese programa especial que vamos a hacer contestando al programa informático en el código secreto de la Biblia ustedes hacen su pregunta y el programa informático en el código secreto de la Biblia habrá informáticos aquí en el programa le van a contestar su pregunta aquí delante de esos micrófonos por vez primera Carmen yo creo que bueno pues sin palabras hemos vivido una investigación como ocurre allí están los hechos el domingo te parece que el domingo de 3 a 4 veamos que ha ocurrido con todo punto por punto conclusiones de esta investigación a ver si nuestros compañeros José Manuel García Bautista Rafael Cabello han sacado alguna conclusión hay alguna psicofonía se han grabado imágenes en esas cámaras de vídeo y todo lo contaremos aquí el domingo de 3 a 4 de la mañana y por supuesto Manuel Arenas Antonio González el otro José Manuel García desde Radio Sevilla gracias una noche histórica noche en vivo lo hemos sentido con vosotros un abrazo para todos compañeros y de 3 a 4 el domingo la segunda parte lo hemos pasado francamente mal pero ha sido un gustazo gracias amigos la otra realidad milenio 3 y de 3 a 4 el domingo y de 3 a 4 el domingo y de 3 a 4 el domingo